Bienvenidos a Fútbol Picante, un gusto saludarles esta noche de sábado con toda la actividad de la tercera jornada en compañía de este gran equipo, soy Ciro Procuna, bienvenido, Rafa Puente, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángel García Toráño? Bien, Ciro, ¿cómo están todos? Mal resultado para América, de tres partidos en los últimos dos no ha podido hacer gol O sea, en teoría, que ha entrado, hoy la figura fue Cuauhtémoc Blanco ¿Hace cuánto no veías una entrada así para un América Puebla? Es que fueron a ver a Cuauhtémoc Blanco y varios, la verdad, porque probablemente era su último juego, ¿no? Y fueron a ver a la América también, por supuesto, pero la América está quedando de ver, ¿no? Dos partidos, los últimos dos contra Tijuana y este sin hacer gol, es difícil pronosticar eso Preocupación, que se preocupe, que se preocupe, este, Batosas Alejandro Larroza, yo también quedo triste, quedo triste Además, en enero, ¿no? Con la famosa cuesta, sí, la entrada sí me llamó la atención Mucha gente, no creo que haya sido el único factor como para que la gente fuera en tal cantidad Por cierto, van tres fechas, es cierto, pero ya, ya sí puedes ir sacando conclusiones ¿Qué cantidad de troncos viene en el fútbol mexicano cada seis meses? No me digas Es que vienen muchos buenos que aportan, etcétera, en el Valencia, que se fue vendido Pero hay otros que, madre mía, y de ayer y hoy, ya tengo una lista como más de diez Para regresar dos Hijo, qué barba El negocio está, pero, redondito Y yo, hablando de largas listas, yo veo la que trae Felipe Ramos Rizo Varios, varios, muchos, que tantos, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Ciro, buenas noches a todos Oye, lamentable lo de lo que pasó en Querétaro, en el Pachuca-Querétaro ¿Qué gol le anulan? Para terminar casi el partido lo estaba viendo con Rafa Puente Creo que el que comete la falta es de bueno Es penal Es penal, y le anulan un gol legísimo a Querétaro Increíble, yo no sé por qué los árbitros les ha dado por inventar faltas dentro del área Vamos a ver también una de Atlas, donde no repercuten en el marcador Pero se golpean entre dos jugadores de Atlas y marcan falta Entonces, dices que algo está grave, algo está pasando mal en el arbitraje Que vemos este tipo de situaciones Sí, sí, sí Bueno, pues comencemos con el duelo entre América y Puebla, entradón Pero la verdad es que, cierto que hay repartición de puntos, que no hay goles Pero el más claro ante la portería rival, sin duda que fue el América Benedetto tuvo varias oportunidades muy claras de anotar el día de hoy Una de las figuras del pueblo fue su arquero Cota Que saca al menos dos muy claras en los primeros 20, 30 minutos Y sí, la ovación de la noche fue para Contemo Blanco Una gran entrada, el saludo de los dos técnicos Le salió al Puebla, al Puebla le conté dos claras en todo el partido Esta fue la primera de Benedetto apenas al minuto 11 Hay otra más de Benedetto al siguiente minuto Gran intervención de Cota, más claro América, pero no se dio el gol Aunque va en medio ahí el remate, ¿no? De cabeza Sí, le iba bien por arriba No salió justo en la trayectoria donde estaba Cota, pero reacciona muy bien el portero Porque a mano cambiada envía la pelota afuera Es otra buena intervención aquí por parte de Muñoz, que yo creo que fue de lo poco que hizo Esta es buenísima Y esta, en realidad Benedetto hace lo correcto O sea, busca poner la pelota en el segundo poste Pero en el recorrido Cota nunca se entrega y saca el recurso del manotazo Esta de Quintero, ¿no? A mí me parece que el que más trabajo le está costando acoplarse es a Quintero Y después entró Cuauhtémoc Blanco y ya la fiesta era para Cuauhtémoc Blanco Ya poco interesaba lo que hiciera América Y estoy hablando para los aficionados de América Estaban más pendientes de lo que pudiera ser Cuauhtémoc Que gritaban Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Esta es increíble, ¿no? Porque esta, yo creo que es el reflejo de desesperación De no poder concretar Es desesperación, nada más Pero nos referimos a la tarjeta roja de Pablo Aguilar O sea, te sabes amonestado Pero parece una jugada de voleibol Le pega seco, de lleno con la mano Pero... No, con la mano sin parada O sea, no había de que a lo mejor no la venden a expor En el estricto sentido deportivo Me parece que se equivoca, ¿no? Terrible Provoca el no jugar el siguiente partido O sea, va a estar suspendido por doble amarilla Pero además, en caso de que te dieran por bueno el gol Yo creo que no te pude dejar ninguna forma de ganar Tener una acción de este tipo De hecho, le hubiera ido peor si el gol era bueno Imagínate, en la semana lo que se hubiera hablado Es trampa, además no dijo nada Falta de fair play, etc Y mira que América, y lo había dicho el mismo Pablo Aguilar Y hoy lo volvimos a ver En esas dos de Puebla o tres El equipo queda más o menos mal parado en varias Y ahora sin Pablo Aguilar A ver cómo le va la próxima semana Contra Tigres Que ya Damián vuelve O sea, ya empieza a tomar un poquito más de forma el equipo Están espantando a cualquiera Bueno, Tigres arranca el torneo Fue finalista Arranca el torneo Ha perdido dos partidos en casa Tijuana le ganó a los dos finalistas Le ganó a América y le ganó a Tigres Está muy acelerado a América Ya hablamos de Tigres Ya hablamos de Tigres Tigres fue superior a Tijuana en los primeros 30 minutos Pero bueno, volviendo a la América contra Puebla ¿Quién fue más claro? ¿América o Puebla? América América La cuota de talento de un equipo y el otro no se compara Y sí, creo que América es superior en este encuentro Pero es que pasa si no está presionado Ah, no, claro, no Tienes que ganar Son juegos que tienes que ganar Ya sabemos que la idea y la vocación Por el antecedente que vivió dirigiendo a León Era eso, ¿no? Que iba a ser un equipo agresivo, ofensivo Que muy propositivo al frente Pero no se le ve una coordinación adecuada Hay jugadores que habían cumplido campañas brillantes El caso de Quintero Y la verdad es que está lejos del fútbol Que estaba desplegando cuando jugaron a Santos El propio Zambuesa, por ejemplo Jugador de América, el propio Zambuesa El propio Benedetto Yo veo muy precipitado, muy acelerado a la América Porque todos quieren participar de más De repente y anotar de más O sea, curiosamente el equipo está presionado Cuando está buscando pelear por los primeros puestos O sea, no está inmiscuido en el tema del deseo Ni nada Y está más presionado que muchos Que están en serios problemas No creo que estén coordinados estos Sí, Rafa Pero sabes que aparece en chumas que se dan Pero sí, sí, sí Yo también ahí lo de Ángel Meio No, Rafa Revolucionadón al equipo Como que todos quieren atacar Pero te das cuenta que apenas en tres jornadas Es difícil todavía Ver ciertos mecanismos Que empiecen a repetir, a repetir Yo veía, por ejemplo, en el León de Matosas En el mejor León Sí que lo voy, Urbano y van por fuera Pero un fútbol centralizado muy importante Con Montes y el Gullit Y hoy Zambuesa Inevitablemente va a buscar banda Lo mismo Arroyo Lo mismo Darwin Y no veo quién Pueda hacer esa función Que en León le funcionaba muy bien Para también sorprender por el centro Alexis, estarás de acuerdo Son mucho más volantes Montes Y el Gullit Y digo, por supuesto Dándole también su mérito En el trabajo ofensivo Al Gallito Vázquez Porque participaba siempre Y los laterales tenían más profundidad Que los laterales que tiene América Es que curiosamente parece que con Oswaldo Martínez Es cuando mejor se puede Asentar el equipo En el segundo tiempo América Los primeros 30 minutos son muy malos Del segundo tiempo El primer tiempo es claramente superior Después se duerme Y después al final empieza a atacar Pero vuelve a meter a Oswaldo Martínez Para ver si alguien tiene la pelota Y piensa un poquito Para generar fútbol Y no crees que Teniendo a Oswaldo Martínez En combinación con Pellerano En el medio campo América gana en equilibrio Yo honestamente tampoco Esperaría que América Fuera arrolladora A estas alturas del torneo Hace un mes presentaron a Matosas No yo si eh No Ángel Hace un mes Hace un mes llegó Matosas Yo si pensé que por dos A Puebla le iba a ganar como local eh Ángel ¿Cuántos tuvo de preparación América? Uno o dos Pero la verdad La verdad es que este es un resultado sorpresivo Yo no se si arrollar Pero que no puedas ganar en tu casa A ver pero dijera Te ganaste a lo que hagas cinco No genera No genera jugos efectivos Claro que genera Oye una cosa es arrollar Y otras no Ni siquiera marcar Especha de dos partidos eh Especha de tres Si te pones a ver Hubo por lo menos tres situaciones claras De lo que no convirtió Sí En caso de haber conseguido Una de esas tres oportunidades Sí cambió el partido La América ha llevado los tres puntos Claro Entonces si hay que tomar Yo también creo Pero no ha pasado eso Rafa Que está en deuda América Yo si creo Conciro en lo de No sé si Martínez O algún otro jugador No ha aparecido El chico este que lo puso En el partido amistoso Contra Contra Monterrey Rivera Ajá Que es un chico que tiene Genera bien fútbol Porque es diferente Poner un jugador Que está acostumbrado A jugar más de tres cuartos De cancha hacia adelante Como Zambuesa A que genere fútbol A tener un jugador Que esté acostumbrado A jugar de atrás El pan de nosotros Con menos recorrido Menos traslado De pelota Hay mucha gente adelante Si veo que ha metido A todos Y ha repetido Porque dice Voy a ser agresivo Quiero arriesgar Etcétera Y si hay un amas Este es un proceso El fútbol es ataque Y es defensa Entonces si creo que Tendrá que encontrar Su equilibrio Este es un proceso Es el tercer partido Este es un proceso Me imagino que la gente De América Era con calma Pero si está El equipo está decepcionando De acuerdo a lo que Se pensaba del equipo O sea yo Yo lo único que digo es Esta América se pensaba Que no iba a tener Cuatro puntos En dos partidos Como local Le gana a León Y lo decías tú Rafa Cuando León hubo un momento En que jugó bien En el estadio Azteca Le va a empezar la presión También O sea la gente va a decir ¿Cómo? Si el técnico anterior Si no hubiera metido A la guía al equipo Y dices bueno Te va a pagar Pero fue campeón Todo lo que sucedió A la novela Es que traemos a Matosas Porque el estilo Y porque América Y por su historia La afición hoy En el medio tiempo Varios Y al final Estaron una bucha Y nada Aparte te digo No es lo mismo Dirigir a la América O jugar en América Jugar en León O en otro equipo Y la presión Estoy de acuerdo Con ustedes Va Ya empezó Va a crecer Ya empezó Y va a ir Creciendo En la medida Que no termine Por encontrar Y adaptarse El equipo Y de los resultados Que la gente espera Ahora Si sabes En donde se ve También presión En las declaraciones De alguno De los jugadores Es lógico Que la prensa Está tratando De la expulsión De hoy Y fueron Y entrevistaron A Aguilar Y Aguilar En la semana Dijo Que el equipo No estaba bien Equilibrado Y que de repente Los tomaban mal parados Vamos Que tal si Escuchamos reacciones Seguimos comentando El tema Y tenemos que hablar De Cuauhtémoc Blanco Que fue Sin duda Uno de los Headlines Dirían en inglés De los temas principales Del partido De hoy Adelante América ligó Su segundo partido Del torneo Sin victoria Al igualar Este sábado Cero a cero Ante Puebla Ante un estadio Azteca Casi lleno De aficionados Azulcremas Quienes reprobaron La actuación De su equipo Con silbidos Y abucheos Al mismo tiempo Que ovacionaron Y elogiaron A uno de los más Grandes ídolos Del conjunto Azulcrema Cuauhtémoc Blanco Quien seguramente Este día jugó Su último partido En el Coloso De Santa Úrsula Bueno la expectativa De lo ideal Es ganar Todos los partidos Sin embargo No hay que olvidarse Que es un proceso Un entrenador nuevo Nuevos jugadores Y yo creo Que lo que hay que tener Es paciencia Lo que nos ocupa Es eso Que el equipo Por más lapsos Durante el partido Tenga un buen funcionamiento Más allá Que hoy Se generaron Chances de gol Lo que si ocupa Es que el funcionamiento Sea mejor Durante más lapsos Del juego Es para nosotros Una victoria Que representa Un solo punto Pero anímicamente Nos viene muy bien Porque tenemos Una seguidilla De partidos Con rivales Muy fuertes Hoy era importante Ponderar El aspecto De conjunto De equipo Del grupo De preservar Un resultado A darle La prioridad A la persona Mira con esto Me quedo contento De reconocimiento Y nada Creo que es un gran Reconocimiento De la gente Y con eso Me voy feliz Yo tengo un contrato Con pueblo Y lo voy a respetar Ok Terminando el contrato Quiero ser presidente Municipal de Corravaca Y me voy Matosas insistió En que a su equipo Le hace falta Un último refuerzo Para el presente Clausura 2015 Por lo cual Sigue en charlas Con el presidente Deportivo de las Águilas Ricardo Peláez El equipo de Coapa Tiene hasta el próximo 2 de febrero Para registrar A un último refuerzo En la Ciudad de México León Lecanda Y ESPN Bien pues dice Cuauhtémoc Que va a cumplir Su contrato Con el equipo De Puebla Pero según entiendo Lo que ya no podría ser Es si llegase El Puebla A la fase final Disputar Esa parte del torneo Lo que yo si creo Es que Creo que ni siquiera Creo que el contrato Termina en abril Y las últimas dos fechas De torneo regular Ya son en mayo Si pero sabes que De todas formas O sea estamos hablando Del artículo 7 Del código de ética Te habla de Neutralidad En temas políticos Y religiosos O sea Y aquí no hay neutralidad En la parte política Si creo que Se está contraponiendo Con un tema reglamentado Y que en letra muerta Es contradictorio Contra lo que busca Cuauhtémoc Digo desde luego Esto cobra mayor interés Porque es la figura De Cuauhtémoc Si claro Porque realmente ética En el fútbol mexicano Falta en muchos casos Si ni siquiera Toca el punto Bueno te puedo decir Ahora el tema El tema de Cuauhtémoc Creo que si es Parte cuando entra Y eso de lo más emocionante Del juego Me llamó la atención Que durante la semana Se habló más de esta América Puebla De un tipo que iba a ser suplente Pero al final bueno Entregó cuentas Porque si fue de lo más emocionante Ahora Visto lo visto Con un par de piques Si tiene que decidir Como ayer la liga le pedía Pues ya si que se vaya Por la política Porque si ya poco Un par de servicios Con ingenio Con calidad No Ángel Pero ya Si tiene que decidir Ya mira Que se vaya Por la Junta Hubo una jugada Que inició el movimiento Ahí te das cuenta De que físicamente Ya no está O sea Las piernas ya no te dan Hubo una jugada Que apareció Él Casi Llegando al vértice Del área Una pelota en profundidad Que él marcó muy bien En el movimiento La jugada No bueno Me costó trabajo No bueno Intentó Dio cuatro pasos Y ahí mejor Acabó siendo un distractor Para varios En cuanto Cuauhtémoc Se paró Y empezó a calentar Y fue a la cancha Ya los aficionados No para Matosas Y al final la gente Ya los aficionados De la película Estaban gritando Claro Estaban gritando Cuauhtémoc Cuauhtémoc O sea Hubo un momento En el que varios aficionados Estaban esperanzados En que Cuauhtémoc Hiciera un gol Ojo eh En una de las jugadas Yo si creo una cosa Esto Esto para Votémoc Si debe de tener un Más allá de algún homenaje Que le puede llegar a ser Posteriormente Si esto se lo merece de amarillo Aunque sean amistosas Si esto de juego Pero sabes que Yo creo que Este juego si tiene un gran significado Porque como sea A los cuarenta y dos Sigue jugando en primera división Y fue y estuvo un cuarto de hora Y provocó una gran entrada En el estadio Y lo ovacionaron Inclusive los del equipo rival Entonces yo creo que esto si debe tener Para él un valor muy especial Y lo que sigue provocando A estas alturas En plena recta final de su carrera Sobre todo Ciro Porque sabemos que En el fútbol mexicano Bueno también en el fútbol Lo hemos visto En el fútbol de España El jugador que se va De un equipo siendo ídolo Cuando regresa A enfrentar al equipo En donde estaba Generalmente recriminado En algunos de los casos Les llaman penseteros Por ejemplo en España Y aquí la reacción del público Le debe de haber dejado Una gran ser Pues había un delantero Hoy en Puebla Que jugó en América En los últimos campeonatos Que obtuvo América Por ejemplo en el último Luz Gabriel Rey Y salió y la gente Pues ni se metió con él Ni le aplaudió Pero te das cuenta Lo que significa ser Ahora es una gran figura Ahora en el América No, bueno a lo que me refiero Es lo que dice Rafa Muchas veces Ni siquiera haces nada Como Benedetto con Tijuana Fue a Tijuana Y le pitaban todos ¿Hace cuánto De jueves fue en América? Claro No es un mal resultado Alex Para el Puebla Muy bueno Pero ya vieron Quedó en el último lugar De la tabla De la Oye Pero ese visual No, no, no Está bien ¿Qué haces? ¿Te vas a dormir tranquilo? Pues hoy sí Caes en el último lugar Pero caes en el último lugar Se va más tranquilo A dormir hoy Puebla Que América De acuerdo No, no creo No, no Va a pasar Hoy sí La jornada Y yo creo que Uno está peleando Por el deseo Pero el resultado Es bueno el de Puebla El de América No es bueno el resultado Perdón Que estén peleando el deseo No, me quedé con el tema Nada más de Cuauhtémoc Que sí Rafa Por ejemplo La clase La categoría que tuvo El rodaje La trayectoria en Europa Pero pasta de ídolo Como este Muy pocos En la historia del fútbol mexicano Por cómo viene Por su historia Por lo que hacía Con la playera de la selección Este tipo Va a quedar ahí en la historia Como jugador de fútbol No me tocó a mí Por supuesto Vivir la época de Casarín Sí me tocó la de Enrique Borja Que era Un jugador Reconocidísimo En todos lados Ídolos de América Rafa Celada Tú Reynoso Borja Reynoso Y Cuauhtémoc Y Reynoso Los dos Y Sague Bueno Carlos Reynoso Pero Pero el El asunto Lo que le ha tocado Vivir a Conté Es ningún otro jugador Es el cariño Es un regreso Y que veas tú Para un partido Que hacía mención Ciro Contra Puebla Oficial El estadio azteca Y la gente esté Pues más Más que ilusionada En que ganes su equipo En que aparezca Cortamos Ahora Puebla Puebla ha ganado un poquito En este tema de Cuauhtémoc Porque se hable de Puebla Pasó esta semana Que se vendan más playeras Que haya mejores entradas Tanto en visita Pero sobre todo de local Sí De acuerdo Pero Cuauhtémoc Los va a dejar votados Faltando dos fechas O sea también Ese ganar-ganar Yo estoy ahí Medio muy embremos Pepe Cruz Se está hablando El descenso Y se está llegando Un poquito Con este tema Y Pepe Cruz Tiene claro Cuáles objetivos O sea sí Que qué padre Que le aplaudieron Yo pensé que hoy Ni lo ponía Ciro Pensé que hoy Ni lo ponía No lo voy a poner Reconocerle Porque hubiera sido Nada más esto Ciro El último partido de América El torneo pasado Es la final contra Tigres Que es el siguiente rival Y le pasó por encima De manera muy clara En la final Si América repite como local Y no saca un resultado Favorable Ante un equipo Que es difícil Porque aunque Tigres No esté iniciando todo bien Hoy dio un buen partido Se podrían empezar No yo no digo Que haya cambios Ni nada Matosas dijo Que hay cinco fechas Y que después de cinco fechas El equipo Y Matosas va a ser Matosas va a ser Este equipo yo creo que campeón Pero empieza la presión Porque es América Estamos de acuerdo Rafa Si no saca una victoria Frente a Tigres La presión va a ir creciendo Es un equipo No no El América Y salió campeón El problema es que ahora El aficionado se quedó Con mal sabor De que saliera Mohamed Para mí Matosas Es una muy buena contratación Para América Fui el primero en decirlo Pero la presión Rafa lo sabe Mejor que nadie La presión en América Es diferente Ya lo dijo El señor Ramón Riz Vamos a dar su análisis A un embate Pediste Tiro a Pueblo A ver dinos César Arturo Ramos ¿Cómo le fue? Mira de los cuatro Me parece que es el mejor Ajá Del día de hoy Lo hizo bastante bien Y creo que la jugada Del partido Es la amonestación Y la expulsión Aguilar Hay detalles Que tiene que mejorar Esto a mí Ok si ya va a amonestar Amonesta porque la falta Es a Zambuesa Y eso es Es claro Espérame Espérame Pero ve esta Exactamente Ah Y esa no la sacó En una sí Y en otra no Es un caballazo Lógico En el otro Amonesta Porque es Zambuesa Y aquí O sea sin menospreciar a nadie Ahora aquí Ya se llevaron a Romero Déjala correr Para que paras la jugada Y le quitas una oportunidad De gol A la América Si Está bien Amonesta A ser Romero Pero no Y aquí muy bien Esta es la jugada del partido Con un cierre así Bueno cualquier árbitro Le gustaría terminar un partido así Con una decisión clave Felipe fue un árbitro Si que no era difícil No 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 Yo creo que fue mejor Desde el listo Que no era difícil No 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 El jugador tenía Previamente una amarilla No sé de qué manera Hubieran protestado Si no tuviera la amarilla Anterior Que le sacó una amarilla Cuando seguramente El americanista Digo El seguidor de Puebla Y los jugadores Pensarían que debería ser rojo Pero es amarilla igual Tendría que ser amarilla No estoy de acuerdo No estuvo perfecto No no El arbitraje Pero no me parece Una decisión Vámonos Difícil Vámonos a pausa Regresamos para ver Cómo le fue a Tigres